¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Una vez más reunidos para hablar sobre biología y en esta oportunidad sobre el tejido muscular y el tejido sanguíneo, respectivamente ¿Ok? A ver Tejido muscular Cuando vemos un músculo automáticamente decimos ¡Wow! Una persona musculosa, ¿no? Lo rojo, rojo significa sangre, ¿no? Y normalmente fuerza, movimiento está relacionado con el tejido muscular, ¿verdad? El tejido muscular está formado por células especializadas en contracción llamadas fibras musculares o miocitos Este es una fibra muscular o este vendría a ser el miocito La unidad básica, la célula básica del tejido muscular ¿Ok? Es responsable de los movimientos que tiene el cuerpo ¿No? Dice que está ricamente vascularizado O sea, es rico en sangre, tejido sanguíneo Por eso el color rojo Su capacidad de regeneración es muy pobre Cuando una persona hace físico-culturismo desarrolla o va al gimnasio para hacer máquinas Lo que desarrolla es músculos Hace que los 100 músculos que tiene, por ejemplo Se desarrollen, crezcan ¿Ok? No es que van a aparecer más músculos Si no, eso es lo que tienen Se van a potenciar ¿Verdad? Van a aumentar en volumen Entonces, ya sabes, está muy vascularizado No se reproducen ¿Ok? Son responsables del movimiento Debido a la contracción que uno realiza El tejido musculado junto con el tejido óseo Son responsables de los movimientos corporales Todo es músculo también con el sistema óseo Juntos Va a permitir el movimiento de vísceras Y de muchos otros órganos En los músculos es donde se va a almacenar el glucógeno ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un polisacárido Es un carbohidrato muy, muy, muy pesado Formado por una cadena de glucosas Glucosa es energía Cuando tú ingieres tus alimentos Y estos alimentos son muy Ricos en energía Y tú no consumes esa energía Esa energía es almacenada En tu cuerpo En forma de tejido adiposo En forma de tejido glucógeno En los músculos Por eso cuando no tomas desayuno No almuerzas No mueres Si no consumes la energía que está almacenada En tus músculos Mira, la glucosa entra a la sangre ¿De dónde viene? Del aparato digestivo Va la glucosa La glucosa lo transforma en glucógeno Y así en glucógeno Lo guarda en el músculo ¿Ok? Bien Igual ocurre cuando está Cuando está en el músculo Y el cuerpo necesita glucosa Lo transforma en glucosa Glucógeno Lo transforma en glucosa Luego lo transforma en lactato Todo lo que es atoito Es una sal Y lo lleva a la sangre Para que luego Lo conduzca Hacia El hígado Y el hígado Lo transforma en lactato En glucosa A través de un proceso Llamado Glucogénesis Génesis Inicio Comienzo Origen El proceso de obtención De energía Ahí está pues Uno consume un alimento El alimento Vamos a encontrar glucosa Que es energía Y esta energía Se va a transformar En glucógeno ¿No? Que va a quedar almacenado En el hígado En el Los músculos En el tejido liposo Y eso se llama Glucogénesis Y cuando el cuerpo No tiene energía Y necesita Esta Va a transformar El glucógeno En glucosa Y la glucosa En energía Ese proceso se llama Glucogenólisis Para luego Utilizarla Ahí está Un panorama Completo Donde se almacena El glucógeno ¿No? En el hígado Una porción Básica En los riñones Cantidades Muy poco Significativas En la sangre ¿No? Muy poquísima También En el cerebro Obviamente Está por Determinar Esa cantidad Pero en los músculos Dice Dependiendo de la masa Muscular Y el nivel De sujeto Aproximadamente 400 gramos Que pertenecen Al glucógeno ¿No? Funciones Del tejido Muscular El tejido Muscular Te va a proporcionar A ti Calor Ahí está Un mapa No, se pasa Por él Cuando hace frío ¿Dónde pierdes Calor? Principalmente En los pies En las manos Luego poco a poco Voy avanzando La última parte En perder calor Es la parte Del tronco ¿No? Igual cuando ocurre El calor Cuando hay mucho calor La última parte En calentarse ¿No? Entre comillas Las manos Y los pies Proporciona calor Es decir Gracias a la contracción Proporciona calor Al organismo Se calcula Que aproximadamente 85% De todo el calor Corporal Se genera Por medio De las contracciones Musculares Ojo Contracción Es movimiento Cuando tú te mueves Generas calor Cuando tú corres Generas calor ¿No? O sea Tienes frío Y no te mueves Para generar calor Vas a seguir Teniendo frío Cuando tú tienes frío Y quieres generar calor Tienes que Moverte ¿Ok? Listo Ahora También Su función Es el movimiento Va a permitir El movimiento ¿No? De De locomoción Locomoción Significa Movimiento ¿Ok? Ahora Y También Los distintos Órganos De nuestro cuerpo Como la motilidad El desplazamiento El desplazamiento De El alimento A través de Intestino delgado ¿Verdad? Todos estos movimientos Se integran en el funcionamiento De los huesos También Es responsable del movimiento ¿Ok? Almacén Ya hemos dicho Que se almacena Ocógeno Almacena proteínas Y hay dos proteínas Muy importantes La actina ¿No? Y la miocina Son las responsables De la contracción El glucógeno Ya sabes que es Almacén de energía Reserva de energía Proporciona aminoácidos Y otros metabolitos Para la formación De la glucosa En el hígado Lo que se conoce Como Glucogenólisis Propiedades Las propiedades Del El tejido muscular Es la excitabilidad Es decir Reacciona frente a estímulos El músculo se contrae Frente a estímulos Se contrae Estímulos mecánicos Estímulos eléctricos Estímulos químicos Se contrae Reacciona Otra propiedad Es la contractibilidad ¿No? De disminuir Su tamaño Su longitud Y ahí provocar Respuestas ¿No? Los músculos se contraen Y vuelven a su tamaño Original No se estiran ¿No? Siguiente punto Tonicidad La tonicidad es el proceso Por el cual El músculo está en un estado De semicontracción Ok Es decir No está Ni contraído Ni relajado Si no está Intermedio Esa es la tonicidad muscular Tenemos un músculo A la altura Del cuello ¿No? Delantero Y otro Detrás de la nuca Debajo de la nuca Debajo de la nuca Debajo del cuello Que va a permitir Que la cabeza No se tire ni para atrás Porque va a sostener Un músculo que está en el cuello En la parte delante Para que no se caiga Tu cabeza hacia atrás Y va a haber también Otro músculo Que también va a tirar Hacia adelante Para que la cabeza No se tire Perdón Hacia atrás Para que la cabeza No se tire hacia adelante ¿Ya? Esa es la tonicidad muscular Otra propiedad Del tejido muscular Es la elasticidad Propiedad por la cual Los músculos retornan A su forma inicial Hay tres tipos De tejido muscular Tejido muscular Se ha clasificado En tres grandes grupos ¿Ok? Dependiendo de La presencia o no De ciertas estrías Transversales En sus células Tenemos entonces El tejido muscular Estriado Su mismo Mi mismo nombre lo dice Voy a observar Muchas estrías Las estrías Son estas marquitas ¿Ya? Esas son las estrías También lo llaman Tejido muscular Esquelético Porque siempre va a estar Junto al lado De un hueso Son de movimiento Rápido Y voluntario Van a responder A nuestra voluntad ¿Ya? El tejido muscular Cardíaco Como su mismo nombre lo dice Solamente lo encontramos En el corazón ¿Ok? Eh Sus células son cortas Ramificadas Con un solo núcleo O sea Mononucleadas ¿Ya? El anterior dice Multinucleadas Tienen varios núcleos ¿Verdad? Pero el cardíaco Es mononucleado Tiene bandas claras Y oscuras Eh Su respuesta es Su contracción Es rápida Pero involuntaria Nosotros no No controlamos El movimiento Del corazón Este tipo de músculo Es el que permite Que el corazón Funcione Y se mueven De manera Automática No bajo mi voluntad Sino Bajo la voluntad Del sistema Nervioso Autónomo O vegetativo Tejido muscular Liso Este es el que Lo encontramos En las vísceras ¿Ok? También son mononucleadas Eh Su movimiento Es involuntario Se mueven Porque hay un sistema Que los Provoca Su movimiento Su movimiento Es lento Encontramos Este tipo De tejido En los vasos Sanguíneos En el tubo digestivo Aparato urinario Principalmente Listo Terminamos El tejido muscular Y entramos Al tejido Sanguíneo ¿Ok? Que la sangre Dice que la sangre Es una variedad De tejido conectivo Es un tipo De tejido conectivo Pero es un tipo De tejido conectivo Especial Porque va a cumplir Una función especial Y está constituido Por dos elementos Dos componentes ¿Ya? Los elementos Formes Que son las células En sí Y un líquido En donde están Suspendidos Estos elementos Formes Estas células Llamado Plasma Dice que la sangre Es un líquido Viscoso Y salado ¿No? Ligeramente salado Tampoco Tampoco es tan salado Como decir Wow Que salado No Ligeramente salado Ligeramente viscoso ¿Ya? Circula por los vasos Sanguíneos Venas y arterias Y su Movimiento Es controlado Por el corazón Características De La sangre ¿Ok? Su volumen También llamado Bolemia Depende del peso Corporal La edad Y el sexo Dice que Equivalente La doceava Y la treceava Parte del peso Corporal A ver Acá tenemos Un pequeño ejercicio Dice Bolemia Volumen sanguíneo En circulación Y en el organismo Humano Que normalmente Es calculado Como el 75% Perdón 75 mililitros Por cada kilogramo De peso Dice que Nuestro cuerpo Tiene un promedio De entre 5 y 6 6 litros 5 y 6 litros De sangre Ya Entonces Si perdemos En un accidente Unos 4 o 5 litros Ya estaríamos Prácticamente muertos Y la mayoría De sangre Que hemos partido Ahí te plantea La siguiente pregunta ¿No? Te dice A ver Como la teoría dice Que 75 mililitros Existen por kilo ¿No? Te dice Si una persona Pesa 72 kilos ¿Cuántos mililitros Habrá? Este es el peso Que yo Que yo tengo Antes y después De la pandemia Por si acaso No he subido mucho Entonces Número con número Multiplica Y el que te queda Divide 75 mililitros Por 72 kilogramos Sobre un kilogramos Chao Chao kilogramos Me queda multiplicando 75 por 72 Me da 5400 Sobrevivió mililitros Está aquí Se me fue el kilogramos Me queda con uno 5400 mililitros Entre uno 5400 mililitros Ahora tú sabes que Un litro Es igual a Mil mililitros Quiere decir que acá Yo tengo 5,4 Litros De sangre Ok Listo Seguimos El color El color De la sangre Depende de la concentración De gases Oxígeno y CO2 Es rojo brillante La sangre arterial Porque contiene oxígeno Y es rojo oscuro La sangre venosa Porque contiene CO2 Su densidad varía Entre 1,054 A 1,060 gramos Por centímetro cúbico Su densidad Su concentración La densidad del agua Es 1 Tenemos acá Un panorama De la sangre Una vez que se haya Centrifugado En la parte inferior Se van a concentrar Los elementos formes Conocidos como células Que representan El 45% Y en la parte superior El plasma Que representa El 55% Y aquí en el plasma Vamos a encontrar Agua, sales, proteínas Etcétera Y acá en los elementos formes Están los Eritrocitos O glóbulos rojos Leucocitos O glóbulos blancos Plaquetas Y nutrientes El plasma El 55% El estrocito El 245% Y otros Menos del 1% Funciones De la sangre La sangre Tiene función Respiratoria Nutritiva Escritora Homeostática De comunicación Y defensa ¿Por qué respiratoria? Porque va A servir de transporte De gases De oxígeno Y CO2 De los tejidos A los pulmones Y de los pulmones A los tejidos Nutritiva Porque luego de De transformar Los alimentos En el aparato digestivo Este va a llevar La sangre Hacia cada uno De los tejidos Células Escritora Porque cada tejido Cada célula Va a eliminar La sustancia De desecho Hacia el tejido Sanguíneo El cual va A llevar Hacia donde Corresponde ¿No? Riñones Para formar La orina Heces ¿No? Etcétera Homeostática Porque va Homeostática O homeostasis Es equilibrio Va a permitir El equilibrio De la temperatura Del volumen Hídrico La cantidad De agua Y también De electrolitos ¿No? Eso es lo que También un poco Atribuye Participa La sangre Función de comunicación Porque va a transportar Las hormonas Prevides que las hormonas Parten de De un órgano específico Una glándula Y va a llegar Hasta cierto órgano Para actuar en ella Defensiva Porque a través De los glóbulos Blancos Leucocitos Van a Controlar La invasión De ciertos Gérmenes Patógenos ¿Ok? Ahora Estos son los elementos Formes O los glóbulos O las células Sanguíneas Tenemos los glóbulos Rojos Los glóbulos Blancos Y las plaquetas Los glóbulos Blancos También llamados Hematíes O eritocitos Son los que Son los que Más abundan Ellos tienen Una Son los responsables De transportar El oxígeno Y el CO2 Son rojos Porque tienen Una proteína Llamada Hemoglobina Que da el color rojo Que se da En función A la presencia Del hierro La El tiempo de vida De estas células Es de cuatro meses Aproximadamente 120 días Más o menos Los glóbulos Blancos También llamados Leucocitos Son los responsables De defendernos Frente a agentes Patógenos Como bacterias Virus Parásitos Etcétera Ellos llegan A vivir Varía Su tiempo de vida Hay unos que viven Desde 12 horas Hasta 10 meses Las plaquetas O trombocitos Responsables De la De la Coagulación Cuando uno Tiene un corte Sirve como Tapón Impide la sangre La pérdida De sangre Su tiempo de vida De estas células Es de 5 a 9 días Más cortísimo Y el plasma Y el plasma En donde están suspendidas Todas estas células Que es la parte líquida ¿No? Rica en proteínas En lo que destaca Una de ellas La albúmina ¿No? La albúmina Es justamente esto ¿No? La clara De la albúmina ¿No? La yema Es fosfolípidos La albúmina Es una proteína El plasma Es un líquido Transparente Ligeramente amarillento Más o menos Como la orina Representa Ese 55% De la sangre El otro 45% Son los Elementos Formes ¿No? O las células Ahí es donde Están suspendidos Los glóbulos rojos Blancos Y plaquetas Es más o menos El plasma Es como si fuera el mar Y los glóbulos rojos Blancos Y plaquetas Vienen a ser como los peces Está formado el 90% Del plasma En agua Y el resto En sal Y minerales Y otras proteínas Eh Entre ellas Estas proteínas Están las inmunoglobulinas Que nos van a ayudar A defendernos Frente a infecciones Los factores de coagulación ¿No? Para detener el sangrado Cuando se produce un corte ¿No? En la piel La albúmina Que va a permitir Transporte de hormonas ¿No? De la sangre Hacia ciertos tejidos Hemos dicho que Una El promedio de De sangre De cantidad De volumen Es de 5 a 6 litros ¿No? En una persona adulta De 70 kilos Aproximadamente De esos 5 litros De sangre 3 litros Son de plasma ¿Ok? Acá tenemos un panorama ¿No? De todo lo que es la sangre ¿Qué componentes tenemos? ¿Qué función realiza cada uno de ellos? Que es bien amplia Y bien compleja ¿No? Para que lo lean tranquilamente Más adelante Más adelante Igual aquí Cuando se la sangre Se centrifuga Queda en la parte Inferior Los glóbulos rojos Al medio Las plaquetas Y en la parte superior El plasma ¿No? Tenemos el 55% Y el 45% Ahí están los glóbulos rojos Lo que son mayoría ¿No? Glóbulos rojos La mayoría De 4,8 a 5,4 millones Que existen Por un área específica ¿No? Cuando no hay esa cantidad Ya hablamos de una enfermedad ¿No? Carencial Básicamente la enfermedad De la anemia La que vemos Por la carencia Del hierro ¿No? No se forma la proteína La hemoglobina Listo chicos Eso es el fascinante mundo Del sistema circulatorio Perdón Tejido sanguíneo Porque no hemos hablado Del corazón Venas y arterias Que ahí sí sería El sistema circulatorio Un abrazo Cuídense mucho El sistema circulatorio El sistema circulatorio El sistema circulatorio